Sube por la espalda, niña, yo veo que ahora viene un frío a provocar los sentidos al vino. Me gustas Ricardo, me gustas California, bailando en corales, carnes al aire. Tu verdad es misteriosa, déjame abrigar los penchos y los indes. Puedes besar tus labios de chocolate. 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 Es decoracional, nominada en un festival, como mejor ahora aquí, tal vez si no es así. Muchas gracias.